Desde diciembre, chicos y chicas participan en los Juegos Deportivos Municipales de Balonmano, una de las modalidades más numerosas, con más de 800 participantes. Los mejores han recibido sus medallas y copas. Tras seis meses de competición, llegan los frutos. No es una alegría, es un disfrute ver que el futuro del Balonmano y en Armería está muy bien cubierto. Año tras año va mejorando, creo que el número de jugadores va creciendo, significado de que tenemos buena salud. Desde el Patronato de Deportes nos gustaría felicitar a todos los clubes que hacen posible que estos niños practiquen el deporte. Lógicamente, desde el Patronato Municipal de Deportes ponemos a su disposición las instalaciones. Pequeños y adolescentes que cierran así una temporada llena de partidos y de grandes momentos. Un año en el que han recordado por qué se engancharon al mundo del Balonmano. Porque es mi favorito y me encanta. Porque es que mi hermana también hacía Balonmano y porque me gusta mucho y me atrae. Porque empecé a conocer muchas amigas y ya me convencieron y me apunté. Pues porque también mi hermana jugaba, bueno, juega al Balonmano. Al fin y al cabo es una actividad divertida. Que es divertido y es mi deporte favorito. Porque es una actividad divertida y me gusta mucho. Y es de muchas amigas, ¿no? Meses de trabajo para los jugadores y también para los entrenadores de estas promesas. Este año, segundo año de vida, tenemos alrededor de unos 200 jugadores. Y aquí en la entrada de trofeo habrá unos 10, 11 equipos. Intentar tener muchos jugadores, trabajar mucho con la base. Y sobre todo, pues bueno, que todos los jugadores de Almería, todo el mundo, pues que les guste jugar a Balonmano y que sobre todo quieran jugar en nuestro club. A estas chicas y chicos les llega el momento de descansar y disfrutar del verano.